¿Qué rollo, plebe? Saludándolos, la señora de los tostibazos. Mira, aquí vamos a preparar dos tostilocos, dos tostibazos. Uno va a ser con tostito morado. Y el otro va a ser con tostito verde. Va a ser con todos los poderes. Lo vamos a hacer sutilmente, despacito, delicadito. ¿Saben por qué? Porque aquí me dicen, ¿saben qué, oiga? ¿Por qué los hace tan rápido o está enojada al prepararlos? No, plebe, miren. El manejo a ser inoxidable y al mover las bandejas, las vasijas, los recipientes, hace mucho ruido. Es por eso. Va a ser el cacahuate. Cacahuate. Chacachaca. Chacachaca. Vamos a hacerlo despacito. Ahí está, para que no se molesten plebes. Pícama. Vamos a agregarle pepinito. Ay, no. Pepino. Despacito, ¿eh? Porque se enojan en los videitos. Porque, ¿por qué lo hago tanto ruido? Ahí te encargo. Cuerito. Ay, no. Qué curaba. Cuerito. Hay que agregarle un chilito en polvo. Vamos a poner chamulito. Salsa treinta y cinco. Hay que agregar un limoncito. Hay que agregar otro limoncito por aquí. Y vamos a poner clamatito. Un shot de clamato para cada, para cada quien. Para que no se haga ni muy aguado, ni muy seco. Ojo, si ustedes quieren más, yo con gusto le pongo. Ahí va. Ahí va el shot, chicos. Ahí va. ¿Tú quieres otro? Ahí está. Hay que mezclar. Bien mezcladito. Para que se incorporen todos los sabores. Y vamos a descarchar con chitarín. Y vamos a volver a descarchar. Y vámonos, recién. Hay que poner más salsita treinta y cinco. Echar molito. Como decoración. Chilita en polvo. Y vámonos, recién. Y tú, ¿qué prefieres? Tostito normal, salsa verde, tostito Fleming Hot. Chéquenlo más. Ahí le va, Pedro. Es que hago videos para más.